En algunas palabras, ¿puedes describirme tu año, el último año? ¿Cómo fue para ti? Bueno, no fue tan diferente, intenté dejar que no me afecte, pero, por supuesto, viajando a diferentes lugares, y, ¿sabes? 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 ¿Quién es el más oscuro, Pennywise o Andy Muschietti? Oh, Pennywise, por supuesto. Andy es el más oscuro. No he estado tan oscuro de él. Hola, ¡hí, fans de CFMB!